Esta transformación se dio por medio de la Unidad de Ludoterapia del Servicio de Pediatría en el Hospital de Ciudad Neily en Corredores y busca cambiar la experiencia de internamiento para los niños y niñas que reciben atención en ese establecimiento de salud de la caja. Después de la pandemia, el Servicio de Pediatría toma como objetivo reactivar nuevamente la Unidad Infantil de Ludoterapia. Esta unidad es muy importante para el desarrollo del niño, ya que reduce los efectos negativos de una hospitalización a los niños. Además, aunado a esto, está la ayuda que le brinda al papá, ya que el papá se encuentra también un poco estresado, es deprimidito y todo eso. Entonces, ver al niño feliz, ver al niño jugando, a pesar de que está enfermo, eso le aliviana un poco la carga. La Ludoterapia es una técnica terapéutica centrada en el juego que mejora el bienestar emocional y físico de los pequeños durante su estadía en el centro médico y a la vez que reduce los efectos negativos que pueden generar el internamiento. Esta unidad es muy importante para el desarrollo de los pequeños, ya que reduce los efectos adversos de una hospitalización. Una de las áreas que nos ha generado bastante orgullo y felicidad, porque son para una población bastante sensible, ha sido el área de ludoterapia en el servicio de pediatría. Para que los pacientes que vinieran a generarse una hospitalización o que tuvieran alguna emergencia que requiriera estar aquí durante un tiempo, tuvieran la posibilidad de distraerse, de no sentir de que efectivamente existe un estrés dentro del hospital. Y es que posterior a la pandemia, el hospital se ha abocado a la recuperación de algunas áreas y unidades, entre ellas la de ludoterapia. Como parte del trabajo que se realiza en esta unidad, existe un programa de voluntariado que busca incentivar el derecho a la educación para que los niños no queden rezagados posterior a su internamiento y reincorporación a las clases. El servicio de pediatría se detecta varias debilidades que había en la unidad y para fortalecerla se decide empezar a tocar puertas, hacer cartitas y solicitar a la empresa privada ayudas. A esto se ha unido Copia Agropal y nos ha dado una colaboración en cuanto a Legos, nos trajeron fuegos sensoriales, de estimulación de música, también nos trajeron rompecabezas, con un montón de artículos que se ocupan en esta área y que va a hacer a los niños un ambiente mejor. Y también de diversas edades, porque acá ingresan desde cero hasta los 12 años. Entonces ahí se trataron ellos de traernos juguetes que se adecuaran a diferentes edades. La reactivación de la unidad infantil de ludoterapia ha sido posible gracias al trabajo interno del hospital, que se ha abocado a su pronta puesta en marcha. Además, el apoyo de empresas que han donado juegos sensoriales y de estimulación para edades entre los cero y doce años. Tratar de alivianar un poco su carga de estrés y de ansiedad, que en esta etapa de la niñez es bastante grande, cuando obviamente uno está internado y todo el mundo le tiene temor, más aún este tipo de población. Actualmente puedo decir que tenemos una área que, por decirlo de alguna manera, dislumbra lo que es el hospital de Ciudad Neyli y generalmente genera un ejemplo para otros servicios, para que obviamente el servicio de hospitalización sea diferente. Es un disfrute, para ellos es un mundo mágico que ellos aquí tienen, verlos en las casitas, pintando en las mesas, armando legos, inclusive viendo televisión, viendo películas, que ahora inclusive también se nos suma, una empresa nueva que asumió lo de la alimentación en el hospital. Ellos dieron cable gratuito al servicio de pediatría para que los niños puedan ver faulas y todos los programas infantiles. Esto nos ayuda a nosotros un montón, ¿verdad? Y a los niños pues obviamente es increíble. El hospital cuenta con un teléfono 2785-9600 ext. 2338 en caso de que empresas o particulares se encuentren interesados en colaborar o requieran más información.